¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí nuevamente contestando aquellas preguntas más frecuentes que me han hecho acerca de cómo fue que aprendí a escuchar la voz de Dios. Bueno, resulta ser que nosotros queremos aprender a escuchar a Dios a través de nuestras palabras, es decir, a través de nuestro idioma, ¿verdad que sí? Y no importa si ese idioma es japonés, inglés, italiano, español, queremos escuchar a Dios a través de cómo nosotros hablamos, pero resulta ser que debemos de aprender en primera instancia de escuchar a Dios a través del idioma de Dios que ha sido establecido en nosotros desde que nacimos. Fíjate, cuando nuestra madre fue al doctor, ¿verdad que lo primero que el doctor revisa y ve y se da cuenta acerca de que hay un bebé en ese vientre es por medio, ¿de qué? Del latido del corazón. Si bien es cierto que es una pequeña pelotita que apenas se ve y así es que empezamos a desarrollarnos, ¿qué es lo que el doctor se fija primeramente de que realmente se esté formando y de que realmente hay una vida dentro de ese vientre? Es por medio del latido del corazón. Así fue como nosotros comenzamos a crecer, desarrollarnos, hasta formar a un ser humano, ¿verdad? Resulta ser que el latido del corazón es el primer idioma con el cual nosotros tenemos ese contacto de primera mano que nos hace tener esa conversación con Dios. Es decir, es el latido del corazón tuyo con el que vas a comenzar a escuchar a Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer? Es muy sencillo. Solo tómate un tiempo, un minuto si quieres. Tómate ese minuto diario. De preferencia, si lo puedes hacer en la mañana es mejor. ¿Qué vas a hacer? Cuando tú te levantes vas a poner tus dos manos en el corazón y vas a concentrarte solamente en ese sonido. Ese sonido que te va a recordar acerca de quién es el que te da vida. Porque quiero que sepas que a pesar de que la ciencia ha avanzado mucho, la medicina también aún nadie, nadie ha descubierto acerca de qué es esa chispa que hace que funcione en nuestro corazón. Y esa chispa pequeña pero tan poderosa se llama Dios. Es decir, Dios está dentro de ti. Y para tú aprender a escuchar la voz de Dios, primero tienes que aprender a escuchar tu corazón. Así fue que yo aprendí a escuchar la voz de Dios de manera audible. Pero primeramente vas a tener que prestar mucha atención acerca del latido de tu corazón. Si te gustó este video y quieres que siga hablando acerca de mis experiencias con Dios, regálame un like. Nos vemos en la próxima.